Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Hoy os quiero hablar de un nuevo juego, The Kivalry 2, un pedazo de juego multijugador de batallas medievales, o sea que es super original, prácticamente nunca se ha visto un juego así además con modo online exclusivo, no tiene modo de historia para jugar batallas multijugador. Podríamos decir que es un shooter, un Call of Duty pero ambientado en la época medieval y esto es muy muy interesante. Y para hablarnos más de este Kivalry 2, he contactado con probablemente una de las personas que más sabe de este juego en España, que es Javier Mañú, que es su jefe de producto de Cochmedia aquí en España. Hola Javier, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien, encantado de estar contigo otra vez. Encantado de saludarte de nuevo, claro que sí. Oye, ¿cómo ha ido ese lanzamiento de Kivalry 2? Que lo tenéis en el mercado desde hace ya una semana, ¿no? Me parece más o menos, se está cumpliendo, pero hay una semana o dos, ¿cómo ha ido? Sí, ha ido muy bien, ha ido muy bien. La verdad es que es un título diferente. Cuando vimos el concepto la primera vez que nos lo presentaban desde la central, nos pareció un juego muy cachondo, por decirlo así. Tiene su punto de humor, tiene su punto de humor, de gore así, medio gracioso incluso. Sí, sí, o sea, el juego en realidad no es un juego de cachondeo, pero quiero decir que tiene un punto muy particular. A ratos parece que está metido en una película tipo Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, porque eso es un follón, bueno, en fin, temas de la catapulta y esas cosas, esas cosas que puedes hacer tan... Ahora lo comentamos, sí, ahora lo comentamos. Y el juego ha ido muy bien, o sea, no es un superventas aquí, pero ha salido muy bien, se ha cogido con mucho cariño en el mercado y estoy seguro que va a funcionar maravillosamente. Estoy muy equivocado si digo que es algo así como un shooter multijugador, un juego de disparos en primera persona, pero ambientado en la época medieval, es más o menos eso, ¿no? Que va, no, es que es una definición grandiosa, es un shooter medieval, o sea, aunque el concepto de shooter de todo el mundo se ve con un AK-47 en la mano o un rifle o lo que sea, y aquí en realidad lo único que puede disparar son flechas, pero sí, es que es un juego de ir dando mandobles en primera persona como un loco y es lo más parecido a un shooter que hay. Y ambientado en el medievo, pues es espectacular, no sé, hemos visto, hace no mucho lanzamos también nosotros el Kingdom Come, pero es más un RPG, ¿no? Digamos que tiene más sentido ubicarlo en esa época medieval, pero un concepto de tanta acción, tan shooter, la verdad es que sí, 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 o no. Hay que decir también que se puede jugar en primera persona o en tercera, porque hay gente que no se acaba de comentar. En tercera persona también, sí, que además para mí es un puntazo porque hay gente que le gusta más esa perspectiva. Yo personalmente me quedo con la primera por aquello de que estás mucho más metido, ¿no? Por la inmersión, pero es verdad que quizás en primera persona es algo más complicado de manejar. Es complicado, pero para mí le da más gracia, o sea, es que es lo que te he dicho, para mí el concepto de shooter primera, eso, ya no shooter, sino shooter primera persona en un entorno medieval es grandiosísimo. Es muy original. Además, hablamos de juego puramente online, de multijugador, sin una campaña, sin una historia, ¿no? Sí, sí, ha habido... Eso está más inventado para mí, por eso han buscado un concepto de algo, digamos, muy único, algo que no hay. Yo por lo menos no se me ocurre, igual hay algún juego así que se me escapa, pero algo tan particular como este juego, en el que, mira, esto es de batallas, ¿vale? Y ya está. Al final estamos todos metidos en un mundo, sobre todo a los que nos gustan un poco las películas de acción y del igual, que no ha querido estar en una batalla de El Señor de los Anillos, o yo qué sé, o de Juego de Tronos, ¿no? Por decirnos algo así, aunque ahí mezclan fantasía y tal, pero una gran batalla de estas, de las de Castillo, ¿no? De Meterte ahí o de Braveheart, y me parece que han ido a la chicha en ese aspecto y se ha salido genial. Sí, pues, rapidísimo. Ahora que nombras Juego de Tronos, tampoco voy a hacer ningún spoiler, pero uno de los trofeos del juego hace alusión a Juego de Tronos y a su batalla de los Bastardos. Sí, sí, sí. Una de las grandes batallas que hay en Juego de Tronos, sí, señor. Claro, para explicarlo así rápidamente a la gente que no conoce al juego, al final es entrar en un campo de batalla, destruir a todos los enemigos que tengamos delante, pero también ir cumpliendo objetivos, porque tiene ciertos puntos estratégicos de defender zonas, o avanzar, o asaltar un castillo, llegar a las estancias interiores, tiene ese tipo de cosas, ¿no? Correcto, correcto. Sí, digamos que el objetivo es ganar la batalla, pero digamos que estás un poco guiado por unas series de objetivos o de hitos que tienes que ir cumpliendo a lo largo de la partida, de cada batalla, digamos, y sí, además le da un punto también de complejidad al juego, además allá de ubicarte en un campo de batalla y decir, ahora saco aquí hasta que acabéis con todos los enemigos. Digamos que te van marcando una serie de hitos que tienes que ir cumpliendo y que además le dan cierta variedad también al juego. Sí, porque es verdad que las diferentes misiones o mapas, por decirlo, más que misiones son mapas, sí que tienen pues esos ciertos objetivos, ¿no? Aparte de aniquilar, hay alguna que es de rescatar a un prisionero según vas avanzando, tienes que llegar al último objetivo o asaltar cierta fortaleza o, no sé, estoy pensando en defender ciertos convoyes o ciertos carros que van a ciertos sitios, no sé, es verdad que tiene variedad en ese sentido. Y una cosa muy interesante que también entronca con el tema de los shooters tipo Call of Duty es que según vamos jugando vamos ganando experiencia y podemos desarrollar personajes y también nuestras armas porque se van desbloqueando espadas, hachas, estrellas de la mañana, luceros del albe increíbles que son, nuevos temas cosméticos, armaduras, eso le da bastante riqueza, ¿no? Sí, hombre, es que en un juego que tiene tanto nivel de personalización ir añadiendo más y más y más y más y más y además que son con los jugadores, ahora mismo hay que motivarlos con temas de logros desbloqueables y este tipo de cosas que les, que ayudan a prolongar la vida del juego y a también a generar ese nivel de ganas de jugar que se requiere de los jugadores, sobre todo en un juego online que lo que pretende es que nunca tenga fin, entonces tienes que ir motivando, que te pique, que te motive. Tienes que incentivarles a los jugadores, al final hay que incentivarles para que sigan jugando y para que eso, lo que dices tú, que te pique a seguir de ahí y a conseguir lo que, pues eso, ahora mismo tengo, yo que sé, una ballesta que es la bomba y que no se desvía nada y que tiene un alcance larguísimo y, pues no sé, por poner un ejemplo, pero sí, sí, está genial. Hablábamos antes de que tiene una cierta dificultad, yo recuerdo que el tutorial, el tutorial hemos estado pensado para 5 minutillos, a mí me costó 10-15, porque, bueno, hay que aprender a mover la cadera incluso para dar espadazos en círculo, es, digamos, accesible pero exigente a la vez, luego lo notas cuando te metes en las batallas multijugadoras al principio, que, bueno, te cortan la cabeza muchas veces hasta que tú logras matar a alguien. A ver, tiene una curva de aprendizaje, a ver, teniendo en cuenta que además, pues eso, no es como coger, si tú eres un fan de los shooters y te metes en un multiplayer, has jugado, no sé, a tres Call of Duty en multiplayer y te metes en otro shooter, oye, esa experiencia que tienes, pero esto es, claro, es un juego muy novedoso, entonces, primero tienes que aprender ciertas mecánicas del juego para que no te engullan nada más salir allí y te partan en tres, y luego tiene una curva de aprendizaje más allá de solamente eso, de cómo moverte con el muñeco, cómo atacar bien, cómo defenderte, también ciertas estrategias tuyas para, o sea, eso no es llegar y decir, ala, voy a sacar, voy a ir a la por esta y a la por el otro, el jugador va aprendiendo que esa no siempre es la mejor estrategia, por lo menos al principio, luego ya cuando, cuando tienes un balanceo bastante bueno de, de eso, de nivel de juego, digamos, puedes ir un poco más a saco, pero sí, sí, requiere, o sea, están, la curva de aprendizaje tiene una dificultad considerable, sí, sí. Hay técnicas que hay que aprender, está, pues, el corte circular, corte en altura, en vertical, puedes lanzar las armas al enemigo también, la verdad es que hay muchas cosas, tienes patadas para romper guardias, la cobertura, la verdad es que es muy completo en ese sentido, y lo que hablaba yo antes de cortar cabezas, cortar miembros, brazos, piernas, bueno, esto es lo que decíamos antes, que tiene incluso un punto, es que no es gracioso, pero sí hay ciertas situaciones que lo pueden ser, porque, por ejemplo, en el tráiler se ve que se llegan a lanzar a caballeros o a personas derrotadas en las catapultas, por ejemplo, o de vez en cuando, pues eso, un par de cabezas cortadas en el campo de batalla, pues, oye, nos hacen saltar una sonrisa, ¿no? Suena un poco cruel, pero es verdad, es un juego al final. Es un juego, sí, hombre, claro, a ver, es que depende de cómo te lo quieras tomar, para mí eso es una forma cachonda también de darle cierto uso a esas cosas como las catapultas, y es que esas cosas también las hemos visto en películas, ¿no?, y en series, el uso de las catapultas, incluso, yo he llegado a ver, no lo he llegado a hacer yo, pero sí he visto a un tipo en un vídeo en YouTube que él se lanzaba en la catapulta, y cruzaba al otro lado de las líneas enemigas, y entonces iba por detrás dándoles espalos, era otra forma, y el tío, y te digo la verdad, el tío se está partiendo de fresa, un inglés chalao, y es que es muy gracioso verle cómo salta, cae, casi se queda con nada de vida por el golpe que se da, pero se levanta y se pone a dar espalazos a todos los arqueros que pilla por allí. Claro, estamos hablando del juego, o sea, no se ha hablado de un vídeo de YouTube en el que un tipo se ha subido a una catapulta, no, no, en Kivalry 2 tienes la libertad de subirte a la catapulta. Correcto, correcto, es que ese es el tema, te puedes subir y claro, pues ya está, hoy me apetece hacer esto así. Volar, pues sí, la verdad es que son míticas escenas como el Señor de los Anillos que decías antes, la película de Peter Jackson, de cómo las tropas de Mordor mandan en catapulta las cabezas de los caballeros de Mordor. Efectivamente, sí, sí. Es una cosa que te impresionaba mucho y que se supone que se hacía también, no solo en la fantasía medieval, sino en el medievo real alguna vez, ¿no? Sí, sí, por lo tanto. Pues la verdad es que está muy bien, yo ya lo he probado y la verdad es que Kivalry es muy grande. Y una duda que tenía, por cierto, antes de terminar, Javier, era, el juego ha salido para PlayStation 4, Xbox One, también PlayStation 5, Xbox Series X, S, ¿qué mejoras tiene en la nueva generación en PlayStation 5 y Xbox Series S o X? Aparte entiendo que del rendimiento, ¿no? Y a mejores gráficos. Rendimiento gráfico, sonido y juraría que tiene también, en el mando de PlayStation, que utiliza ciertas capacidades del mando de PS5 que no tiene el de PS4. Las capacidades hápticas estas, ¿no? Sí, correcto, pero fundamentalmente tecnología. O sea, gráficamente, y de mejoras gráficas y mejoras de sonido también. Perfecto. Oye, pues Javier, muchísimas gracias por acercarnos un poquito más en profundidad a este Kivalry 2, ya solo falta que la gente lo pruebe, es completamente recomendado por mi parte. Y, como siempre, muchísimas gracias por estar conmigo, ¿vale? Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad, Víctor, como siempre. Genial, gracias. Bueno, pues ya habéis visto, Kivalry 2, una especie de shooter medieval muy espectacular, que requiere de cierta práctica, pero que es absolutamente increíble. Si os ha gustado este vídeo, machacad el botón de me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.